Vamos a ver cómo se dibuja un escalenoedro. Podemos coger, por ejemplo, vamos a hacer una línea vertical, va a ser nuestro eje vertical para la figura, lo ponemos con líneas discontinuas y nos sirve para la planta y alzado. Y hacemos un eje horizontal para la línea de tierra. Entonces, estamos en sistema diédrico, colocamos línea de tierra, y ahora podemos coger la circunferencia y dividir la figura aquí. Vamos a hacer una horizontal para colocar ahí la circunferencia. Y ahora cogemos nuestra circunferencia y la dividimos en el número de lados que queramos. Vamos a ver, por ejemplo, que tenga... Tenemos que centrar bien aquí en los ejes y vamos a ver, por ejemplo, que tenga 8, o aprovechando esto mismo, 12 lados. Aquí dibujamos la circunferencia y marcamos la posición de esos 8, de esos 12 lados. 3 por cada cuadrante. Eso quiere decir que el poliedro estará formado por líneas que pasan por estos puntos. Bueno, vamos a hacer a mano para ir más rápido. Una línea, otra, otra. Hice la circunferencia, no tenía por qué hacerla, pero bueno, realmente es un polígono regular, de 12 lados. Do de cago, ¿no?, que se llama. Bueno, tenemos entonces ya el polígono y todos esos puntos los podemos unir con el centro. De manera que aquí tendremos ya... Debe pasar por el centro. Ahí no está muy bien. Ahí simetría, por tanto, esta línea sirve para su continuación. Bueno, como decimos que este no ha salido muy... Ahí está un poco mejor. Bueno, tenemos ya los 12 lados y ahora lo representamos en alzado. Entonces simplemente marcamos una línea horizontal y ahora la figura del escalenoedro está formada por triángulos escalenos. Recordamos que un triángulo puede ser isósceles y tiene los tres lados iguales, o perdón, equiláteros los tres iguales, isósceles los dos iguales y uno desigual y escalenos y tienen los tres distintos. Y luego tenemos el caso particular del rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Bueno, pues aquí simplemente estos puntos que corresponden a los puntos que pasan por la base le vamos dando distintas alturas. Podemos hacer dos alturas. Vamos a coger, por ejemplo, otra altura, esta. Y vamos alternando siempre una altura mayor y otra menor. Entonces proyectamos los puntos. Entonces, por ejemplo, proyectamos este. Proyectamos este. Este y así con todos, ¿no? Lógicamente este corresponde a este y a este. Este corresponde a estos dos también al hacer una línea vertical y este a uno solo. Bueno, tenemos, aquí tendría que ver simetría respecto a este eje. Y ya para concluir, pues decimos, bueno, si, por ejemplo, cojo este, le doy el más bajo, el siguiente el más alto, el siguiente el más bajo, el más alto, y así alternando, arriba y abajo, arriba y abajo, siempre. Bueno, una vez que tengo esto, pues ya voy a hacer que la figura sea perfectamente simétrica. Entonces, respecto al punto medio aquí de este segmento, cogeré una longitud igual desde abajo, desde la base, hasta aquí. Uno con los puntos, y ya tengo ahí los triángulos escalenos, ¿no? que forman parte de este poliedro formado por esos triángulos, ¿no? Entonces tenemos el primer triángulo escaleno, nos lo imaginamos, ¿no? Ahora viene el segundo hasta aquí, entonces habrá que unir con ese punto, ahora el siguiente hasta aquí, y así todos, ¿no? Arriba y abajo. O sea que vamos haciendo esta forma así, alterna, subiendo y bajando, ¿no? A ver, aquí tenemos esto, siempre tenemos dos que suben y bajan. Bueno, y abajo exactamente igual, allí donde hemos unido este punto con este, pues ahora habrá que unir con este. Ahora habrá que unir con este, ahora habrá que unir con el de atrás, vemos que ya queda detrás. Entonces terminamos. Bueno, alguien dirá, ¿se parece al antiprisma? No, porque el antiprisma realmente está formado por deltoides, o sea que tenemos un deltoide, otro deltoide, otro deltoide, entonces que aquí, ojo con esto, que esto es complicado porque los deltoides, aquí hay asimetría, los deltoides son tales, por eso es más difícil que salga, que estos cuatro puntos deben ser coplanares, o sea, deben pertenecer a un mismo plano, cosa que no puedo coger como aquí los puntos aleatorios, aquí si cojo los puntos aleatorios no tengo problema, porque tendría siempre tres puntos definen un plano, por lo tanto ya sé que todos estos triángulos realmente definen planos, ¿no? Entonces tengo aquí este, tengo aquí este, tengo este otro, tengo este, tengo este, yo les decía este, lo unimos con este, este con este, este con el siguiente y así con todos, ¿no? Bueno, ya para concluir, vamos entonces a hacer la parte interna, si aquí hemos cogido el de arriba, ahora el siguiente es el de abajo, el de arriba, o sea que por detrás hay simetría, ¿no? O sea que al haber simetría respecto a este plano meridiano, realmente las líneas discontinuas son iguales coincidentes con las de alante, ¿no? O sea que tenemos aquí un triángulo, aquí otro, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de construir el escalenoedro, ¿no? Figura formada por estos triángulos escalenos, ¿no? Si nos fijamos siempre esto, pues debemos hacer esta forma alterna que sube y baja, cosa que pasa también en el antiprisma, en realidad esto es un deltoedro, pero cuando hablamos de antiprisma estamos cogiendo aquí este polígono y este otro, entonces quitamos las dos pirámides y nos queda la forma de antiprisma, que son en realidad dos polígonos que se han girado, en este caso son cuadrados, de manera que este punto ahora pasa aquí, este punto ahora pasa aquí, entonces al unirlos pues ahí me van saliendo triángulos por los laterales, ¿no? Allí detrás otro, etcétera. Bueno, pues ese es el antiprisma, ¿no? Lo que queda aquí centrado. Mientras que esta forma interna de aquí pues ya no sería un antiprisma, sería una figura formada a partir del truncamiento del escaleno edro al pasar planos que pasan por estos puntos. Bueno, se puede darle la peculiaridad de que si nos fijamos aquí, vamos a asombrirlo para que se vea mejor, diría, este punto está abajo, estos dos están arriba, pero al unir este de abajo con este, sobre todo se nota más cuando tiene más diferencia en la distancia entre esto y esto, ¿no? Pues cuanto más diferencia haya, pues provoca ese efecto así de concavidad, ¿no? Entonces pongo ahí el oscuro para la concavidad, pongo aquí también este plano que quedaría todavía más oscuro, entonces tenemos esta forma ya tiene un poco de luz como esto tiene oscuridad vamos a poner también aquí algo de oscuridad y aquí también algo de oscuridad o sea que ya tendríamos este saliente luego este marcamos aquí el saliente aquí un poco de oscuridad y esto proyecta aquí un poco de sombra en este hueco y esto ya quedaría también ahí con un poco de sombra para el hueco vamos a ir el hueco proyectando su sombra bueno, pues este realmente es un escalenoedro que como decía puede quedar con huecos bastante definidos sobre todo dependiendo de que estas distancias verticalmente sean grandes si en vez de hacer esto hubiera cogido distancias más pequeñas así según nos vamos acercando hacia el contorno pues más pequeño como vemos esta longitud esta longitud es de menor tamaño y ahora al unir aquí los puntos pues ya no sucede tanto el efecto ese de las concavidades entre las formas entonces represento esto también arriba y tengo aquí entonces el escalenoedro con menos concavidades ¿no? o sea que sería más en la línea esto bueno pues ahí tenemos otro ejemplo donde realmente ahí sí que se ve más circularidad más más efecto de que se aproxima más al cono ¿no? ya que es más suave la transición entre las caras no es tan cortante como aquí aquí pues se percibe mucho el efecto este de los huecos por la diferencia grande entre estos puntos ¿no? porque esto entonces el estar aquí este más abajo pues esto hace que provoque más ese efecto de entrada ¿no? bueno pues ese sería en los dos casos tenemos el escalenoedro y en este caso tenemos el del tuedro con el truncamiento de las dos pirámides que nos dejan en el medio el antiprisma ¿no? mientras que aquí en el centro tenemos una figura pues que realmente no está definida o sea que no está determinada geométricamente no tiene un nombre ¿no? bueno pues ahí tenemos el escalenoedro en dos versiones distintas que no está